Nosotros surcamos sus cielos, como también navegamos por el espacio de su sistema solar. Sin embargo, este sistema solar, como otros, contienen varias civilizaciones avanzadas, en varios de sus planetas. Como ha sido dicho a otros mensajeros, en décadas pasadas, existe otro grupo de civilizaciones que están ejecutando planes para esclavizar su mundo y apropiarse de sus recursos. Esta alianza, la Otra Fuerza, apoya a una organización humana que se mueve en las sombras, que tiene como propósito establecer un gobierno tiránico global en su mundo. En el primer contacto directo, en los años 70 del siglo pasado, hecho por Semhase de Pleiades, con Billy Meyer, en Suiza, se le comunicó la existencia de la Otra Fuerza y de sus planes de invasión, esclavitud o destrucción de su mundo. Ese día, en los años 70, no se les escondió la posibilidad de que nosotros, nuestra alianza, entre en guerra con la Otra Fuerza. Y esa posibilidad, cada vez, está más cerca, debido a la aproximación de naves estelares nodriza de otras constelaciones, con propósitos de invasión y colonización. Es por eso, el que ustedes, observen mucha presencia extraterrestre en sus cielos. El fin de ciclo los atrae. Las llamas de su mundo, en destrucción, los hace prepararse, para ejecutar, sus últimos pasos en sus planes, después del fin de ciclo. Sin embargo, nosotros estamos aquí, y una confrontación, en sus cielos, y en su espacio, es altamente probable, incluyendo a las civilizaciones avanzadas, que también tienen su hogar en algunos de sus planetas, de su sistema solar. Lo dicho, a Billy Meyer, por Semhase, en su primer contacto directo, es cierto. El primer mensaje, siempre, es el más importante, de cualquier civilización avanzada, ya que en él, se define, el propósito del contacto directo, y sus consecuencias para ustedes. Así fue nuestro primer mensaje, en agosto del año 2022, como alianza, de cara al fin de ciclo, y los actores que determinarán, o influenciarán, el próximo ciclo, que estará en pleno en su década de los 30, de este milenio. Como lo expresamos en aquel mensaje, los cambios climáticos, en solo, una pequeña parte, son causados por la contaminación de su industria, y su civilización, y la mayor parte, es el cambio que está pasando su tierra, de cara al fin de ciclo. Esta es la transformación de la tierra. Incluso su día ya no durará lo mismo, ni el eje magnético estará en el mismo lugar, que ahora. Los cambios climáticos se incrementarán, y en este momento se están incrementando, provocando climas extremos, calentamiento de sus océanos, activación de fallas tectónicas y volcanes. Todos estos cambios son repentinos, y eso quiere decir, que no se pueden fiar de sus modelos computacionales, que predicen su clima, tormentas, y huracanes. ¿Las variables han cambiado? Como lo dijimos en nuestro primer mensaje, no es tiempo de gastar sus recursos en viajes innecesarios, en productos y servicios innecesarios. Sus recursos, deben ser utilizados, más bien, para almacenar alimentos y agua, para adquirir paneles solares, extractores de agua del aire, y en una forma más avanzada, crear zonas de cultivo vecinales. El uso de pequeños vehículos eléctricos, que son fácilmente recargables en sus casas, por sus paneles solares, o sus redes eléctricas caseras. En Acapulco, gracias al huracán Otis, que es mal categorizado como de nivel 5, que debería estar, en un nuevo nivel llamado 6, su estructura organizacional, de su civilización, colapsó. Su civilización, en Acapulco, demostró ser frágil, y de fácil destrucción. Así pasará en otras regiones, y en algún momento será un estado global. Pero las personas no estaban preparadas, ni tomaron medidas, como el almacenamiento de alimentos y de agua, para enfrentar el clima extremo derivado del fin de ciclo. Como en el primer mensaje, y en otros, que le siguieron, les volvemos a exhortar a no gastar sus recursos en servicios, viajes y productos innecesarios, más bien, prepárense a eventos inesperados, que, como en el huracán Otis, están en su horizonte, incluso fuertes movimientos de tierra, y volcanes. Lo que parecerá un evento pequeño, en realidad, puede ser un detonante a un evento destructivo y desolador. Ustedes no pueden fiarse de que sus gobiernos resuelvan sus problemas, ante las circunstancias mostradas por su planeta, o bien, por los problemas causados por las decisiones políticas y militares, que hoy convulsionan la paz, que debería existir en todos los pueblos de la Tierra. En el universo, existen civilizaciones avanzadas, que nunca han conocido la guerra, la esclavitud, los tiranos planetarios, los invasores, los destructores de planetas, y aquellos que son extractores de recursos. Sin embargo, existen civilizaciones avanzadas, que la guerra, la invasión, la esclavitud, la tiranía, forma parte de sus historias. Ustedes son hijos de las estrellas. Ustedes son hijos de civilizaciones que estaban en guerras terribles y destructoras de sistemas solares hace muchos miles de años, y de ellos heredaron su estructura organizacional y, por lo tanto, las mismas circunstancias organizacionales que provocaron esas guerras. Guerras terribles, que desolaron mundos, que antes eran hermosos, y diversos, en flora y fauna. Ustedes no entienden, las formas que hay, para hacer la guerra. Pero las tiranías planetarias no podían ser quitadas de otra manera. Los tiranos son la cúspide de los odios acumulados, hijos de la división, que a su vez, viene del miedo mal manejado. Para perpetuar la división y el odio, la mentira hacia los pueblos era lo cotidiano. Los gobiernos son el resultado de la pérdida de la responsabilidad de que cada individuo tome las decisiones constantemente relacionadas con su nación, con su mundo. Como lo expresamos en un mensaje anterior, en su mundo, todos mienten, y ustedes son el objetivo de esas mentiras, para provocarles miedo, que desembocará en más división, e incrementará el odio. La organización humana, que se mueve en las sombras, de su mundo, busca incrementar su odio, y sus operaciones, la mayoría de falsa bandera, están diseñadas para lograr escenarios ideales, que establezcan una tiranía global. Ellos están ganando en este propósito, tanto, que ya ustedes pertenecen, con sus juicios, a los bandos, y causas establecidas, en su mundo. Ahora ustedes, son destinados, a tomar partido, con uno u otro bando, para hacerles olvidar, que todos ustedes, son un solo pueblo. Que todos ustedes, tienen un mismo color de sangre. Todos ustedes son familia, y por lo tanto, deben apoyarse, amarse, los unos a los otros. Nadie entrará a la tierra prometida, a la nueva era, a la era de la razón, si no lo hacen todos juntos. Todos ustedes son comunidad. Ahora mismo, en Ucrania, en Rusia, en Israel, en Palestina, se están creando los próximos soldados de la tiranía global, de la nueva era. Ellos son los niños, y niñas, que han perdido a sus padres, hermanos, abuelos, amiguitos. Ellos son la generación del odio. Ese es uno de los propósitos de la organización que se mueve en las sombras, crean soldados oscuros. Los diversos grupos de poder, de su mundo, están acomodando sus piezas en el tablero global. Sus gobiernos les mienten, de uno o de otro bando, porque ustedes piensan, que solo los gobiernos, que ustedes consideran, los demonios de su mundo, mienten, y no es así. El gobierno de Estados Unidos, pactó con el tirano Maduro, de Venezuela, la obtención de petróleo, no solo para ellos, sino para Israel, que se enfrentará a un posible bloqueo de combustible, por parte de los gobiernos árabes, al avanzar su invasión terrestre sobre Gaza. A cambio, le aseguró, al gobernante Maduro, la continuidad de su tiranía, aparentando una apertura de democracia a los opositores. El gobierno de Argentina, en vías de convertirse en tiranía, no dejará fácilmente su poder, ya sea, porque malogren las próximas elecciones, como lo hicieron en las anteriores, o bien, realicen un atentado contra el candidato, que a todas luces, es apoyado, por la mayoría de su pueblo. La organización que se mueve en las sombras, busca, y lo está consiguiendo, en Argentina, su empobrecimiento, para evitar el apoyo, en los tiempos del fin de ciclo, al mundo entero, en productos alimenticios. El odio se incrementará, por la falta de alimento, producido por la destrucción sistemática de los países productores, y ricos en recursos, y espacios para producir alimentos. Pero, ¿es en Medio Oriente, en Palestina e Israel, es donde las mentiras, de los grupos de poder, son tangibles, pero ocultadas a los pueblos, por las consignas de patriotismo, la defensa, la venganza, y las invasiones de territorios? Ningún grupo terrorista, como lo es jamás, debe ser tolerado. En las civilizaciones avanzadas, estos grupos, si no son exterminados por completo, por guerras de retribución, estos grupos, son tomados y llevados a mundos distantes, donde son vigilados, para que no desarrollen tecnologías de vuelo espacial, y vivan allí sus vidas, incomunicados del mundo origen. Estos mundos son declarados zonas prohibidas. El grupo jamás no lucha por los palestinos. Su objetivo es la destrucción del Estado de Israel, ese es su único propósito. Sin embargo, los grupos de poder en Israel, ya tienen la excusa perfecta, para destruir a Gaza, y posteriormente a Cisjordania, y lograr su expansión. Al igual, que en la Segunda Guerra Mundial, Gaza es un gueto, destinado a aislar, a no permitir el avance social, económico, cultural, de todo un pueblo. Ustedes pensarán, en este punto, de nuestra explicación, que nos inclinamos al proyecto israelí, en su guerra de retribución, pero no es así. Lo que les vamos a decir, de este conflicto, es una verdad que está allí, a su vista, pero que ustedes son incapaces de razonarla, porque están enfocados en colocarse en uno u otro bando. ¿Qué fue lo que inició la Segunda Guerra Mundial? Cuando Alemania perdió la Primera Guerra Mundial, los aliados les impusieron impuestos elevados, para compensar los daños ocasionados en la Primera Guerra. Alemania se hundió en la pobreza, y el hambre, en los años 30, debido a que su presupuesto global, en su mayor parte, era destinado a pagar dichos costes. Lo único que hizo esta situación, en las nuevas generaciones, que se levantaron en Alemania, fue incrementar su odio hacia los aliados. Por lo tanto, cuando se levantó el tirano planetario llamado Hitler, el apoyo a su persona, y partido, fue abrumador. Hitler fue la cúspide, de todos los odios acumulados. Los tiranos planetarios, en otros mundos, en los mundos de sus ancestros estelares, eran la cúspide de sus propios odios, y es válido decir, de nuestros propios odios. Así estallaron las guerras mundiales. Así muchos mundos fueron destruidos, y muchos no tuvieron otra salida que emigrar. Dejar sus hogares, dejar sus vidas, sus familias, y buscar otro sitio, otro mundo, donde empezar de nuevo. El camino correcto, el que pudieron tomar, los aliados, finalizado la primera guerra mundial, era integrar. Integrar. Una simple palabra, pero profunda y basta como mismo universo que habitamos. Una palabra de enorme significado, en las galaxias, y civilizaciones que han poblado, alguna vez, los mundos cercanos y lejanos. Una palabra, que al no ser comprendida, ha causado, que al pasar las eras, sólo las ruinas atestiguan, la existencia de una sociedad, que alguna vez, en sus caminos, en sus pueblos, vivieron seres como ustedes, o como nosotros. Integrar es perdonar. Integrar es, enjugar las lágrimas, que recorren las mejillas de los niños, que han perdido todo. Integrar es, escuchar al que perdió, y ayudarlo a levantarse, a desarrollarse, a crecer en su sociedad destruida, por la guerra. Integrar es, impulsar programas de educación, salud, emprendimiento, ciencia, filosofía, arte y deportes, en los pueblos vencidos. ¿Cuál hubiera sido el destino de los alemanes, posterior a la primera guerra mundial, si la palabra integración hubiera sido la ley del vencedor? ¿La segunda guerra mundial hubiera pasado? ¿Un dictador planetario como Hitler se hubiera levantado? El odio hacia otros pueblos se hubiera traducido en genocidio y holocausto? Y esto es la clave en el Oriente Medio. Los grupos de poder árabes le mienten a sus pueblos. Los grupos de poder árabes les han prometido a los palestinos su regreso a su tierra, Palestina, y esto es mentira. Los grupos de poder árabes hablan a sus pueblos, lo que nunca cumplirán, porque ya pactaron, con la organización que se mueve en las sombras, mantener a los palestinos en campamentos de refugiados. Los grupos de poder árabes, los que llenan sus bolsillos de grandes riquezas, gracias al petróleo, nunca han ido a Palestina a tomar a sus habitantes e integrarlos a sus propias sociedades. Así, los territorios que invade Israel, de forma metódica, por medio de sus asentamientos, tienen muros. Porque la intención de los grupos de poder israelí no es integrar a sus ciudadanos con los palestinos, sino, apartar, dividir. Porque la intención, de los grupos de poder árabes, y sobre todo los de inmensas fortunas, gracias al petróleo, es no aprovechar dichas riquezas para integrar a los palestinos a sus territorios, incluso, no apoyando a los egipcios, para establecer una nueva ciudad, completa en todo sentido, escuelas, comercios, hospitales, casas y edificios, en terrenos que actualmente no tienen ningún uso. Por lo tanto, nosotros concordamos, con lo razonado, por el señor Alberto Garín, en su programa, Pedazos de Historia. A partir de ahí, pues a partir de ahí, hay dos cuestiones que estos días han estado bulliendo dentro de las redes sociales. Es, ¿qué derecho tenían los judíos a crear su estado en Israel? O, muy más lejos, ¿qué derecho tenían Naciones Unidas a meterse en ese territorio y empezar a tomar decisiones de esta manera? En realidad, hay algo que se nos olvida. Pensemos en qué año estamos cuando hablamos de la creación del Estado de Israel. Estamos en 1947. Y uno piensa. En 1947, Naciones Unidas envía una comisión, establecen en el territorio de la Palestina, el mandato británico, un estudio decidiendo, bueno, hay una serie de territorios donde la mayoría de la población son judíos y hay una serie de territorios donde la mayoría de la población son los otros cristianos y, sobre todo, musulmanes. Lo que vamos a hacer es establecer estos territorios. ¿Y qué ocurre con la minoría que está en estos territorios? ¿Qué ocurre con los judíos que se van a quedar en el futuro Estado de Palestina? ¿O qué ocurre con los árabes que se van a quedar en el futuro Estado de Israel? Pues evidentemente tendrán que desplazarse. Y lo que me está escuchando me dirán, y ya está. ¿Eso fue todo lo que se les ocurrió? Bien, pongámonos en contexto. Acabamos de salir a la Segunda Guerra Mundial. La Segunda Guerra Mundial ha sido provocada por un tipo, Hitler, que consideró que los alemanes tenían derecho a su espacio vital en muchos casos fundamentado en el principio de que hay sitios donde ya hay alemanes que pueden ser una minoría, el famoso caso de los sudetes en Checoslovaquia, pero hay otros sectores en el área de Polonia y demás, que justifica agredir a esos países. Entonces, en el año 47, dos años después de acabada la Segunda Guerra Mundial, Naciones Unidas tenía muy claro que vamos a evitar este tipo de problemas sacando a aquellos grupos que podían generar una minoría que fuera conflictiva. Entonces, esto es muy interesante si pensamos que en 1947 se le había concluido la independencia a la India. Y también se decidió dividir la India en dos países. Se creó la India, se creó Pakistán, bien, se crearon los límites entre la India y Pakistán, unos límites que en muchos casos hasta hoy siguen siendo problemáticos, es el caso del Punjab y Cachemira, pero unos límites en los cuales, más allá de las fronteras que hemos creado, va a haber grupos, o sea, va a haber indios en el lado que corresponde a Pakistán y va a haber pakistaníes en el lado que corresponde a India. Y eso va a provocar el desplazamiento de un montón de gente teniendo que cruzar la frontera. Claro, tenemos presentes siempre los famosos 750.000 palestinos que tristemente tuvieron que abandonar sus hogares. En el caso de la India y Pakistán fueron 14 millones, o sea, casi es un intercambio homogéneo, 7 millones de indios teniendo que retirarse a la India, 7 millones de pakistaníes teniendo que irse a Nuevo Pakistán. Pero es que previamente se habían establecido las fronteras de la Nueva Polonia, una Polonia que había perdido parte de sus territorios en el Oriente, ocupados por la Unión Soviética, y se le compensó dándole territorios en el occidente, empujando la frontera de Polonia hasta el río Oder. En ese momento, ese territorio que se le entrega a Polonia, era un territorio, estoy hablando de 1945-46, es un territorio que había sido históricamente alemán, y donde había millones de alemanes. Millones de alemanes que tuvieron que agarrar sus bártulos y marcharse donde habían vivido durante generaciones. Entonces tenemos más de dos millones de alemanes que tienen que cruzar la línea del Oder porque han hecho un nuevo arreglo, instituciones internacionales, de cómo van a quedar las fronteras. Entonces el caso israelí no es un caso excepcional, donde el malvado británico quiso molestar a los pobres árabes metiéndoles a un montón de judíos en este plantel. Es el contexto histórico de los años, de la segunda mitad, los años 40 del siglo XX, donde estas cosas se hacían. Puede ser justo, puede ser injusto, yo no voy a entrar a juzgar, yo estoy haciendo un relato histórico de lo que estaba sucediendo. Pero es curioso el escándalo, lo escandaloso que nos parece cuando en esos finales de los años 40 la gente consideraba que, visto lo que había ocurrido al comienzo de la Segunda Guerra Mundial, chico, es muy triste que te tengamos que sacar de la casa de tus antepasados, pero sabemos que si te quedas... Claro, pensemos que la frontera entre Alemania y Polonia fue oficialmente reconocida por la nueva Alemania unificada en 1991. O sea, no fue una cosa que, bueno, va, aceptamos. No, no, los alemanes se pasaron décadas diciendo, ¿aceptamos o no aceptamos? La frontera entre la India y Pakistán es de las fronteras más calientes que hay en este año. Sí, bueno, a día de hoy sigue siendo un problema. Es un sitio donde de vez en cuando, y es más, ni siquiera somos capaces de saber cuánta gente ha muerto en esa frontera, en ese conflicto, pero pues siempre estamos hablando de cientos de miles de personas, ¿vale? Sin embargo, esto que en esa época fue lo que se consideró la mejor solución, con el tiempo se convirtió en un problema notable en el caso del conflicto de Irá y Palestina, porque los alemanes que tuvieron que pasar el Oder fueron asimilados en Alemania, porque los indios que tuvieron que pasar a la India, los pakistaníes que tuvieron que pasar a Pakistán fueron asimilados en sus respectivos países, porque los israelíes que tuvieron que abandonar los territorios que estaban viviendo en lo que pasaba a Palestina fueron asimilados por Israel, pero los palestinos que fueron expulsados de sus hogares por los israelíes en el año 47 no fueron asimilados en los territorios palestinos. Se fueron a vivir a campos de refugiados. ¿Por qué? Porque como hemos hecho en esta explicación rápida la historia del conflicto, durante los primeros dos décadas se dijo que la solución iba a ser vamos a acabar con el estado de Israel, vamos a expulsar a los judíos de Próximo Oriente, y por tanto ustedes no se preocupen, volverán a sus casas. Aguánteme un ratito aquí, ¿vale? Pásese unos meses o unos años y ya está. Pero aquí está lo triste de la situación. ¿Quiénes son los que le están diciendo a los palestinos de los campos de refugiados, quédense ustedes en los campos de refugiados porque vamos a conseguir recuperar sus tierras porque vamos a expulsar a Israel? Pues las autoridades de Egipto o de Jordaria, que no tenían ninguna intención de acabar con el estado de Israel, ¿vale? Que los van a utilizar como una ficha de presión contra los israelíes, pero sin realmente tener un verdadero interés político en ayudar a esos refugiados. Entonces, claro, los van a convertir en unos rechazados, porque claro, los refugiados siguen existiendo hoy. O sea, sigue habiendo campos de refugiados, sobre todo, hay algún campo de refugiados en Gaza, hay muchos en Cisjordania, queda alguno en Jordaria, hay alguno en Siria, hay alguno en el Líbaro. Ya son tres, cuatro generaciones. Claro, a estas autoridades del partido, ¿qué les vas a ofrecer? O sea, me he pasado cuatro generaciones prometiéndote que vas a volver, que vas a acabar con el estado de Israel. Y lo que hemos visto es, nosotros ya firmamos la paz, tenemos una buena entente. O sea, aquí solamente tienen declarada la guerra, Siria contra los israelíes, y no van a mover un dedo para ayudarlos a salir de esta situación. Y encima Israel está logrando, a través de los famosos acuerdos de Abraham, llevarse cada vez mejor con el resto del mundo islámico. Estáis perdidos. O sea, os hemos engañado. Este es el mensaje. A ustedes les mienten, lo hemos dicho antes, y lo reafirmamos ahora. Todos los grupos de poder, tanto de países occidentales, como los de oriente, los llamados cristianos y los llamados islámicos, les mienten a sus pueblos, y hacen todo lo posible por separar y no integrar a los palestinos a sus sociedades. El odio se está incrementando. Los próximos soldados oscuros de la tiranía global se están formando. Ellos son los niños que han perdido a sus padres, a sus abuelos, a sus hermanos, a sus amiguitos. Han perdido su escuela, sus libros y cuadernos. Han perdido sus hogares, sus sitios de juegos, a sus mascotas. Han perdido la sonrisa, sus ojos llenos de vida. El odio nace en ellos. Su historia dice que esto los llevó a la Segunda Guerra Mundial, y de allí fue creada la bomba atómica. ¿Acaso permitirán llegar a la Tercera Guerra Mundial? La clave es la integración. Nunca solucionarán los actuales conflictos sin integración. No olviden que la Tierra está en su transformación. La segunda marca de 7 inicia el 21 de marzo de 2024, cuando la serpiente emplumada descienda en Chichen Itza, y termina el 8 de abril de 2024, en el eclipse solar total. El inicio de la primera marca, el 15 de agosto de 2023, fue el día de la ascensión de la Virgen. Es importante que ustedes entiendan el contexto histórico de México y Costa Rica en el tiempo de la conquista y la colonización. Estos países tienen sus problemas, sin embargo, a través de los siglos desarrollaron la integración. Las castas, la esclavitud, era lo que traían los invasores españoles, sin embargo, la lucha de sus pueblos, se basó, en la integración, de tal manera, que Costa Rica, no tiene ejército, gracias al pensamiento avanzado de sus líderes. Suramérica debe lidiar con tiempos difíciles. Las tiranías y los gobiernos, en camino a establecer tiranías, lucharán por no perder su poder, en una nueva primavera latinoamericana. La confrontación, la inflexión, el choque, vendrán. Pero en el universo, muchas veces, ha sido la única salida, para quitar a las dictaduras. Los nuevos líderes vienen a revolver. Los nuevos líderes vienen a arar la tierra. Vienen tiempos, donde, el norte y centro de Latinoamérica, darán soporte a sus hermanos del sur. Las fichas en el tablero están en movimiento. Igual que nosotros, nos posicionamos en la nueva realidad, que se asoma en el horizonte, de su sistema solar. Este no es tiempo para ambivalentes. Todos son comunidad, es hora de integrar. Su planeta, la tierra, avanza, en su proceso de transformación, no importando los conflictos, y guerras, de sus gobiernos. No es tiempo del sopilote, que vuela en lo alto, sino, del colibrí, que puede cambiar, abruptamente su dirección, para alcanzar el néctar de la flor. El tiempo del quetzal, que gobierna las imponentes selvas, impenetrables, ha llegado. El que entiende se prepara, y usa sus recursos sabiamente. El líder replantea sus proyectos. Nosotros seguiremos en sus cielos.